Amigos de Fibastar.com un nuevo vídeo y ahora estamos con los botines estamos acá con el modelo tenemos de modelo a Neymar miren ahí como se ve el tatuaje de la pierna en la rodilla vamos a chequear esto calcetines le vamos a bajar las medias y ahora vamos a los tacos mira como se ve el tattoo ahora y que tenía cubierto con la media sería el tattoo de la pierna bueno vamos a ver vamos a meternos con los botines un montón de botines en el catálogo para desbloquear así que si lo estuvieron viendo el catálogo les recomiendo que pasen a ver el vídeo y ahora les voy a mostrar todos los botines que están dentro del juego vamos a utilizar de acá de modelo a neymar los botines estos nemesis messi no días copa desbloqueamos todo lo que había en el catálogo y ya lo tenemos y pueden ver que es mucho mejor el tema de la edición de los jugadores está mucho mejor esto de ver los botines así está espectacular antes era bastante lejos no se veía bien esto es un lujo este día es predator vamos viendo los tapones hasta vemos los tapones que antes no se veía bien tan no se veía bien tanto esos detalles los copas los nemesis violetas adidas predator 19 un lujo el modo edición de este fifa 20 para este tipo de detalles home a propulsión también lo desbloqueamos y acá también le bajamos la media y aparecen las caritas atrás de la pierna de neymar a 6 a 6 light así es like x fly tenemos botines jambo luego tienes jambo luego tienes jambo luego tienes jambo rapid explain new balance otros new balance tecla 2 underarmor underarmor naranja al detalle con este modo de edición de fifa vamos ahora va a ser toda la parte la segunda fila el pro de underarmor el propio blanco vamos al pirma gladiator pirma supreme legend acá ya tenemos los mis 1 borilia 2 neo 2 mis 1 borilia neo 2 puma future anten puma one anten puma 1 rush los humbro medusa humbro velocidad humbro medusa 3 elite humbro velocidad 4 pro nike mercurial super fly elite están muy buenos esos estos nike están buenísimos nike phantom bsn lima y esto también esto me encantan los phantom los nike tiempo elite los de neymar le vamos a dejar este neymar después miren ahí con las inscripciones que dice 10 neymar nike todos los detalles de un botín exclusivo para neymar y después tenemos los botines color hinches comunes y corrientes que tiene el juego de los diferentes colores los básicos genéricos y también no el detalle menor el botín que viene por defecto en el juego que no está para elegir pero si está dentro de la base de datos que es este este es el botín de neymar en la temporada pasada que estos se sumaron en el catálogo en fifa 19 ahora venían con estos si este lo sacas no lo ves más y le dejas los nuevos le dejas los nuevos y ya está y este queda en la base de datos bootname 240 out full es como que está en la base de datos este botín o sea no todos los jugadores tienen esos botines hay un montón de botines genéricos viejos dentro del juego y botines oficiales viejos que todavía lo tienen algunos jugadores ustedes si quieren se lo pueden cambiar como yo en este caso le estoy cambiando el botín de neymar por este nuevo neymar jr bad paper elite así que señores le vamos a dejar estos botines a neymar les vamos a subir las calcetinas otra vez y así queda neymar en este fifa 20 cambiándole los botines así que los vamos a ir a buscar otra vez viene este modo de edición bastante piola el modo de edición no podemos ver todos los jugadores vamos a ir al parís saint germain buscar animar y ahí lo tenemos con los botines que le cambiamos hace un ratito bueno señores viste todos los botines en fifaoestars.com no te olvides de dejar tu like compartir con tus amigos suscribirte al canal y estamos viendo un próximo video acá en fifaoestars.com chau